En esta sesión vamos a tratar una cuestión muy importante, vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con el Quijote y con las formas de la materia cómica en el Quijote. Concretamente hoy vamos a referirnos a dos formas que son lo grotesco y lo ridículo y también a lo largo de la exposición vamos a hacer referencia a una tercera de estas formas que es lo caricaturesco, la caricatura. De tal manera que el tema de esta intervención, el tema de esta sesión dentro de la serie de vídeos dedicada a las formas de la materia cómica en el Quijote será, en este contexto, lo grotesco, lo ridículo y allí donde sea conveniente puntualmente mencionarlo, también la caricatura. Una de las formas de la materia cómica que el romanticismo más estudió en el Quijote y más subrayó en el Quijote en particular y en el arte en general, porque el romanticismo hizo de lo grotesco una de las formas más importantes de la materia cómica fue precisamente esta que acabamos de mencionar lo grotesco. Hasta tal punto de que hubo autores románticos como Víctor Hugo quienes consideraron que lo grotesco era la más importante, la más específica y esencial de las categorías del arte en general y de la materia cómica por un lado e incluso con implicaciones trágicas por otro, como insisto sería lo grotesco. De tal manera que lo que más valoró el romanticismo desde el punto de vista de las formas de la materia cómica y en particular en el Quijote, en general en el arte y en particular en el Quijote fue lo grotesco, la estética de lo grotesco y también la poética de lo grotesco. Ya adelantamos en líneas generales que lo grotesco se caracteriza por contener sobre todo un despliegue de componentes extraños, anómalos, anormales diríamos a veces incluso también sobrenaturales, pero sí es cierto que de todas las formas de la materia cómica la más materialista de todas, por así decir, es lo grotesco porque lo grotesco incluso aunque pueda estar presente en formas de arte propias de lo sobrenatural, de lo maravilloso, siempre implica una cita inexcusable con la realidad sobre todo con la materialidad de la realidad que no puede ser de otra manera, ya que no hay realidades inmateriales es decir, todo tiene un fundamento material pero queda muy claro, y debe quedar muy claro que lo grotesco nunca fue nunca fue lo preferido de lo fantástico sino que perdón, lo preferido de lo maravilloso sino que más bien fue una cita muy precisa en todo caso con lo fantástico y a partir sobre todo del romanticismo es decir, lo grotesco adquiere en el romanticismo un punto de inflexión muy poderoso y ni siquiera con la intensidad y la atención que le prestó el romanticismo lo grotesco se separó nunca de la dimensión más estrictamente material del arte y de la realidad humana quiero decir que aunque lo grotesco fue siempre la forma preferida de lo fantástico nunca fue la forma exclusiva y excluyente de lo maravilloso o de lo sobrenatural porque lo grotesco siempre tiene una cita con la materia de la realidad es la forma de la materia cómica más materialista de todas las formas de la materia cómica que hay y que puede haber aquí vamos a seguir las tesis de Thompson quien en el año 72 definió definió a lo grotesco como aquí vamos a definirlo también nos parece que la conceptualización que Thompson hizo en el año 1972 de lo grotesco y del arte grotesco es la más acertada de cuantas se han hecho y es la que hemos seguido en nuestra interpretación de lo grotesco en el Quijote Thompson considera que lo grotesco es una yustaposición, una combinación Thompson en este sentido es un adecuacionista porque insisto, define y delimita lo grotesco como una yustaposición, como una adecuación como una coordinación, como una combinación entre dos elementos un elemento que es el hecho risible un elemento que es risible un componente risible totalmente y otro elemento que es radicalmente incompatible con la risa pero que está yustapuesto con él de tal manera que lo que se produce es una relación dialéctica es una relación antinómica que no se resuelve nunca porque si se llega a producir una resolución una solución a este conflicto dialéctico entonces lo grotesco desaparece bien disolviéndose en una experiencia cómica o bien disolviéndose en una experiencia que lejos de ser cómica o lejos de ser burlesca resulta horrible, horrorosa y desemboca por el camino de lo trágico de tal manera que la única salvedad que nosotros haremos a la hora de asumir esta concepción de Thomson acerca de lo grotesco es que nosotros no la plantearemos en términos adecuacionistas como hacía Thomson sino que la plantearemos en términos circularistas de tal manera que no concebimos lo grotesco simplemente como una adecuación como una yustaposición como una combinación estática entre dos elementos un hecho risible un hecho estrictamente cómico combinado, amalgamado, yustapuesto coordinado con un componente absolutamente incompatible con la risa es decir, no lo vamos a concebir como una relación insisto meramente yustapuesta meramente coordinada es decir, una relación adecuacionista sino que la vamos a interpretar como una relación circularista de tal manera que tanto el hecho cómico como el componente incompatible con el hecho cómico se están alimentando y retroalimentando constantemente y de manera mutua a lo largo de todo lo que es la expresión de la obra de arte o en todos los momentos aspectos y puntos de la obra de arte de tal manera que esta síntesis se resuelve en una constante retroalimentación que nunca se decanta ni por el hecho cómico exclusivamente ni por el hecho trágico u horroroso exclusivamente sino que, insisto lejos de mantener esta adecuación en un contexto estático se produce una interpretación que es la que aquí vamos a llevar a cabo totalmente circularista de tal manera que tanto el hecho cómico como el hecho incompatible con lo cómico se están retroalimentando constantemente a lo largo de todo el proceso que implica la obra de arte sea una obra pictórica escultórica musical, literaria o del tipo que sea en este sentido el enfrentamiento dialéctico que es un enfrentamiento enormemente dialéctico y enormemente conflictivo irresoluble además entre el hecho cómico y un componente incompatible con lo cómico es lo que esencialmente define lo grotesco vamos a poner una serie de ejemplos en las diferentes interpretaciones que vamos a llevar a cabo tomando como referencia constantemente al Quijote no quiero tampoco olvidar que en el año 57 creo aproximadamente creo que en el año 57 Kaiser publica también un ensayo sobre lo grotesco en el cual recuerda o plantea que tal vez tal vez hipotéticamente el origen del término grotesco es un italianismo un italianismo que tiene que ver con lo grotesco con lo que tiene que manifestarse con lo que aparece con lo que se relaciona en las grutas cuando alguien una gruta en una caverna cuando alguien la atraviesa imaginémonos que atravesamos una gruta una caverna con una antorcha con un hacha encendida y lo que observamos en el contraste de las luces a medida que avanzamos teniendo en cuenta los altos y bajos relieves de la caverna son como configuraciones de rostros o de imágenes que nos resultan grotescas o grotescas de tal manera que en este sentido interpreta Kaiser etimológicamente genealógicamente el significado y el origen de este término de esta palabra que tendría que ver con lo grotesco con lo próximo a una cueva a una caverna donde la percepción de la realidad rompe el principio de la mimesis tengas en cuenta que el arte se concebía hasta el romanticismo como una reproducción de la realidad como una imitación de la realidad sin embargo la visión que se tiene de las figuras que pueden manifestarse en la superficie visible de una caverna pues no es tanto una imitación de la realidad cuanto una impresión deformada de la realidad porque uno parece que puede estar viendo rostros que se mueven contrastes de luces y sombras que provocan un desplazamiento visual cuando en realidad nada se está moviendo lo único que se mueve es el ser humano con la antorcha atravesando la caverna pero lo que ofrece es una imagen distorsionada de la realidad es decir se rompe el principio de una reproducción exacta de la realidad porque la realidad está sustituyéndose se sustituye por una imagen muy psicologista de esa realidad por una imagen deformada de esa realidad que nos remite pues a una decoración fáunica como si estuviéramos viendo figuras de animales o expresiones de animales o gestos de animales una configuración no solo fáunica sino también floral en un determinado momento a todo esto se irá añadiendo en el futuro pues componentes arquitectónicos componentes humanos deformados similitudes entre el ser humano y el animal o incluso determinados tipos de vegetación es decir hay componentes fáunicos florales arquitectónicos y humanos todos ellos mezclados entre sí lo cual provoca naturalmente una visión en todo caso anómala sorprendente extraña insisto con componentes sobrenaturales que siempre se resuelven en todo caso en el terreno de lo fantástico y desde luego siempre a partir de una imagen deformada de la realidad de materiales deformados tengas en cuenta que ya hemos definido siempre lo cómico como una deformación de la materia es decir como una forma deformada valga esta paradoja de la materia las diferentes formas de la materia cómica son todas ellas una deformación de la materia una deformación cómica de la materia o una deformación de la materia que produce un efecto cómico esto es algo fundamental en lo grotesco que se percibe precisamente como eso como una deformación grotesca de la materia una deformación una malformación de la materia que provoca un efecto cómico que se resuelve en los términos de lo grotesco tal como aquí lo estamos designando, es decir, un hecho que causa risa, pero que contiene entre sus elementos, entre sus ingredientes, un componente que resulta abiertamente incompatible con la risa, abiertamente incompatible con la experiencia cómica. De tal manera que estos son las premisas o los puntos de partida que vamos a manejar cuando hablamos de esta noción. Una de las primeras manifestaciones de lo grotesco en el Quijote se da en el caso de Maritornes, uno de los personajes asturianos, curiosamente, que aparece en el Quijote, una asturiana que aparece en el Quijote, y que es una clarísima demostración de cómo funciona lo grotesco y de cómo lo grotesco se incorpora en una novela como esta, en la novela de Cervantes. Los filólogos han considerado que la palabra grotesco aparece por vez primera en francés en torno a 1532, y gracias sobre todo a la literatura de Gabelé, Gargantúa y Pantagruel, sobre todo, y se identifica que este término tiende a parecer, así lo señala Kaiser, si no recuerdo mal, en Inglaterra, en inglés, en torno a 1640. Es decir, el inglés es una de las lenguas que más tardíamente incorporan ya este término, cuando el resto de las literaturas están de vuelta. Bueno, en el Quijote esto ya está muy presente, muy tempranamente, muy tempranamente presente, y insisto, en el caso de Maritornes, y vamos a citar un texto del Quijote donde aparece este personaje. Cuando Don Quijote y Sancho, ya al principio de la primera parte, en el capítulo 16, llegan a una venta, donde va a ser armado caballero, se dice, servía en la venta a sí mismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. La verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas, no tenía siete palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Bien, la imagen de este personaje de Maritornes es una imagen caracterizada por la caricatura y por lo grotesco. En primer lugar, porque hay componentes que están deliberadamente presentados para causar risa. Servía en la venta a sí mismo una moza asturiana, que sea una moza asturiana, eso no tiene por qué causar risa, pero no es casual, no es casual, porque tradicionalmente los gallegos y los asturianos estaban presentados en la literatura no como primos hermanos, sino como los torpes de la película, en ese sentido. Siempre y cuando no hay que olvidar que incluso el propio Cervantes podría tener una genealogía que se sitúa precisamente entre Asturias y Galicia, en las montañas de León, como recordará cualquiera que haya leído la historia del cautivo, ese episodio autobiográfico. Pero lo cierto es que aquí empieza lo peor, ¿no? Tras el pórtico de moza asturiana, ancha de cara, es decir, una cara, digamos, oblonga, más ancha que larga, no es un rostro ovalado, sino más bien un rostro como rectangular. Llana de cogote, es decir, plana, digamos que además es una especie de trapezoide, la configuración trapezoidal de su cabeza. De nariz, roma. Del un ojo tuerta y del otro no muy sana, es decir, no tenía un ojo porque habría perdido el ojo, pues probablemente por un maltrato físico, por golpes, cabe suponer esto. Y el otro, pues probablemente también magullado, lesionado. Verdad es que la gallardía del cuerpo supría a las demás faltas. Esto es un cinismo por parte del narrador impresionante, porque su cuerpo no tiene ninguna gallardía, porque a continuación se especifica y se dice que no tenía siete palmos de los pies a la cabeza y las espaldas que algún tanto le cargaban la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Es decir, esta pobre mujer está presentada como una criatura ridícula, pero sin embargo infunde lástima, sobre todo a medida que la vamos conociendo, porque es una buena persona dentro de esa vida tan maltratada que tiene que sufrir. Y sin embargo, el efecto es completamente grotesco, porque por un lado hay un elemento incompatible con la risa, como es la lástima que infunde esta mujer, y por otro lado hay un hecho cómico constantemente sostenido. Es decir, se hace de ella una auténtica burla y se presenta una caricatura. Tengas en cuenta que la caricatura es una expresión verbal o iconográfica. Puede ser una expresión verbal o puede ser una expresión iconográfica. Esta es una expresión verbal que puede naturalmente dar resultado a una caricatura iconográfica, una iconografía caricaturesca, donde se sintetizan una serie de rasgos que resultan intensificados y exagerados, casi como en el teatro expresionista. En el teatro expresionista resultan deformados, exagerados, intensificados. Y la caricatura, en este caso, implica naturalmente una deformación, pero sobre todo implica, insisto, la expresión, tanto verbal en un caso como iconográfica en otros, de rasgos que son sintetizados. Es una síntesis de rasgos verbales o iconográficos que resultan muy intensificados y muy exagerados, en algunos casos también deformados. ¿Con qué intención? Pues con la intención de expresar unas determinadas interpretaciones del tipo que sean, ectopéyicas o prosoporográficas, es decir, relativas al carácter del personaje, relativas a una dimensión física que siempre será soporte o proyección de rasgos personales. Es decir, el narrador se ceba, especialmente degradando a esta persona, que, por otro lado, a medida que va adquiriendo un pequeño protagonismo en esos episodios de la venta de Palomeque, pues infunde lástima, infunde piedad, inspira un respeto. Téngase en cuenta que es la única persona que ayuda a Sancho, después de que ha sido burlado y manteado por salir de la venta sin pagar. Es un ejemplo clarísimo de arte grotesco, es decir, de lo grotesco dentro del arte. Es decir, a Víctor Hugo, cuando escribe el prefacio de Cromwell en 1827, es evidente que subraya la extraordinaria importancia de lo grotesco en el arte y que, naturalmente, pasajes de esta naturaleza van a tener una multiplicación impresionante dentro del romanticismo. Y no por casualidad el romanticismo vio en el Quijote, sobre todo, una expresión grotesca de la vida en todas sus manifestaciones y en todas sus dimensiones, en este punto. De hecho, el romanticismo consideraba que lo grotesco era un aspecto esencial de la vida humana que el arte debía expresar, potenciar, recoger, interpretar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando más adelante el propio Cervantes vuelva a mencionar a Maritornes, después del manteo de Sancho, se dice que es la única persona que es apiada de Sancho, y dice el narrador, En aquel trato quiere decir que hacía las veces de prostituta en la venta, quiero decir que, cuando, y de hecho habrá un pasaje más adelante sobre el que volveremos, en el que esta pobre mujer, Maritornes, pues le toca hacer de todo, ¿no?, en ese sentido. De tal manera que es un personaje caricaturizado en términos burlescos, pero que es depositario de lo grotesco, en tanto que en él habitan también una serie de componentes y de elementos que son incompatibles con la risa. Eso es esencialmente, insisto, lo grotesco. Ahora, no deja de llamar la atención esta forma de emputecer a la mujer con aspectos propios de María Magdalena, es decir, de la piedad. Es decir, el cristianismo también se caracterizó, sobre todo en los evangelios, en los evangelios sinópticos particularmente, se caracterizó por emputecer a la mujer en torno a Jesucristo. Es decir, Jesucristo siempre parecía rodeado de prostitutas arrepentidas, era una cosa casi morbosa esto. Y de hecho, cito aquí, bueno, recuérdese, por ejemplo, tengo la cita delante, el evangelio de San Mateo, Mateo 21, versículos 31, B32, se dice, los recaudadores y las prostitutas os precederán en el reino de Dios. Siempre... Esta tendencia a asociar a las prostitutas con los recaudadores de impuestos, ¿no? Es decir, siempre los enemigos del comercio, como diría Escotado, ¿verdad? Y quiero citar también un pasaje del libro de José Ramón Esquina Salgaba sobre Jesús histórico y su relación con la mujer, sobre todo en los evangelios sinópticos, donde dice Esquina Salgaba Pocos lectores desconocerán ese retrato romántico, su rayo aquí lo de romántico, por lo grotesco, que suele pintar a un Jesús santurrón y ñoño, rodeado por un nutrido elenco de prostitutas arrepentidas que le siguen expiando sus muchos pecados. Pero lo cierto es que son pocas las fuentes que nos informan de que Jesús tuviera especial interés por convertir a las prostitutas o se rodeara de ellas. Se le acusa de comilón y bebedor, pero no de fornicario. Come con fariseos y con publicanos, pero no come con prostitutas. Ya hemos visto que Lucas 7, 36, 50 no es histórico y no existe ningún dato que nos indique que, si es cierto que le siguieron mujeres, éstas hubieran dado en algún tiempo la prostitución. María Magdalena, por ejemplo, sufrió en manos de la tradición cristiana posterior un proceso de paulatino emputecimiento ideológico que, en modo alguno, se basaba en los textos neotestamentarios ni en la verdad histórica, sino más bien en las mentes lúbricas de los comentaristas varones. Esto dice José Ramón Esquinas en su libro Jesús histórico y su relación con la mujer en los Evangelios sinópticos, editado por Academia del Hispanismo en 2007 y cita que es aquí muy pertinente en relación con esta imagen que de lo grotesco se confiere, se otorga a Maritornes, ejerciendo por un lado la prostitución en la venta y, por otro lado, pagando de su propio dinero, de su propio bolsillo, el trago de vino, el vaso de vino que le da a Sancho para recuperarse del malestar sufrido por el manteo en ese punto. Bien, otro de los aspectos que va a estar muy en consonancia con la estética de lo grotesco en el Quijote es lo ridículo. Ya he dicho al principio que íbamos a concatenar aquí las explicaciones sobre lo grotesco, la caricatura y lo ridículo. Y, desde luego, lo ridículo es algo que está presente a todo lo largo del Quijote, a todo lo largo de la novela. Y hay que delimitar claramente qué es lo que entendemos por lo ridículo. Ya adelantamos que lo ridículo es un hecho que no resulta en absoluto violento, no resulta agresivo, no resulta dañino. Es decir, lo ridículo se caracteriza con frecuencia por ser totalmente inofensivo. Cuando algo deja de ser inofensivo no puede ser ridículo nunca. De hecho, lo ridículo deja de ser ridículo cuando adquiere componentes de agresividad, de violencia. Entonces, deja de ser ridículo. Don Quijote deja de ser ridículo cuando comienza a ser violento. Don Quijote deja de ser ridículo cuando comienza a ser agresivo. Pero, mientras no lo es, resulta ridículo. Completamente. Por otro lado, lo ridículo no exige un enfrentamiento con hechos. A lo ridículo se le puede dejar actuar libremente porque no causa problemas. Más bien, lo ridículo siempre es objeto de burla, de risa, de cachondeo. Pero no implica, no requiere intervenciones para sofocarlo. Es decir, por lo general, a la gente no le incomoda el ridículo de los demás. Le puede incomodar el ridículo propio si en un momento dado se siente identificado con el ridículo. Pero lo que ocurre es que la mayor parte de la gente que es protagonista de una experiencia cómica, sea lo grotesco, sea lo ridículo, no siempre son conscientes de ello. Sobre todo en el caso de lo ridículo. En el caso de lo grotesco, sí. El Ricardo III de Shakespeare sabe que es una criatura grotesca. Don Quijote no es consciente de ser una criatura grotesca. Y Maritornes, aunque sea consciente de ello, no tiene libertad para dejar de serlo. Es decir, lo grotesco, más que una potencia, es una condena, es un determinismo. No es que uno sea grotesco cuando quiere, sino que lo hacen ser determinadas circunstancias con frecuencia ajenas a su propia voluntad o a su propio entendimiento. Pero en el caso de lo ridículo, lo ridículo se caracteriza porque quien es sujeto de ridículo, quien padece el ridículo, puede no ser consciente de ello. De hecho, en la medida en que es consciente del ridículo que protagoniza, del ridículo que está haciendo, suele dejar de hacerlo. Pero, insisto, lo ridículo suele ser inofensivo, no tiene en absoluto implicaciones agresivas ni violentas y además no es necesario, insisto, combatirlo con hechos, sino que más bien es objeto de burla, objeto de juego, objeto de ludopatías ajenas. En ese sentido, nadie se enfrenta a los seres ridículos, sino que simplemente los contempla, los deja actuar, porque sabe que son inofensivos. Otra cuestión es cuando el personaje, el ser humano que se comporta ridículamente, adquiere un contenido, un componente, un comportamiento violento o agresivo. Entonces ya deja de ser ridículo para transformarse en otra cosa. En este sentido, el ridículo es una cualidad de seres humanos débiles, de seres humanos vulnerables, de seres humanos ignorantes o incluso inconscientes del ridículo que hacen o del ridículo que son. En este punto, lo ridículo está situado fuera de lo normal, al margen de lo normal o por debajo de lo normal. En este sentido, el ridículo siempre sería catalogado como una paranormalidad o como una subnormalidad, es decir, como algo que está fuera de lo normal, fuera del logos, fuera de la razón normalizada, fuera de la razón exigida, como diríamos cuando hablamos de lo cómico en el vídeo anterior, al definir lo cómico, diríamos que lo cómico se produce cuando alguien consuma unos hechos que están fuera de los hechos exigidos. En el caso de lo ridículo, lo cómico, el componente cómico de los hechos ridículos vendría determinado porque el que protagoniza los hechos cómicos ridiculizables, ejecuta unos hechos consumados que están al margen de los hechos exigidos normalmente o por debajo de los hechos exigidos normalmente. Sería ridículo que alguien viniera a clase, pues no lo sé, vestido de payaso. ¿Verdad? Sería ridículo que alguien viniera a dar una clase vestido de payaso. Pero eso sería ridículo en una sociedad donde las payasadas estuvieran excluidas de la universidad. Pero en una sociedad en la que las payasadas forman parte de la docencia, resulta muy difícil decir que alguien hace el ridículo dando clase vestido de payaso. Por eso hemos sostenido la tesis reiteradamente de que vivimos en una sociedad donde en muchos aspectos la risa o está proscrita o no tiene sentido porque no se percibe. Es decir, insisto, en una sociedad donde dar una clase de universidad exija un determinado comportamiento y un determinado rigor que va desde la indumentaria hasta el contenido de lo que se dice, pues un profesor haría el ridículo si viene vestido de payaso y dice tonterías. Pero en una sociedad donde el rigor de las clases universitarias no discrimina estos aspectos, pues alguien vestido de payaso y que diga tonterías puede pasar perfectamente por un gran profesor de universidad. Porque como dice el tango, lo mismo da un burro que un gran profesor. Pero eso da lo mismo en una sociedad que no tiene criterios, como la nuestra. Como la nuestra, ¿no? Completamente. Donde uno perfectamente puede estar dando una clase de universidad a pupitres vacíos porque no hay nadie presente, ¿no? Lo cual es una situación ridícula, pero no para el que percibe el vídeo porque el que percibe el vídeo no tiene por qué saber que uno está hablando ante pupitres vacíos, por ejemplo, en este contexto. Quiero decir que en una sociedad completamente desnaturalizada, donde la crítica no es operativa, donde no hay valores ni contravalores, donde todo es uno y lo mismo, donde todo es igual a todo, pues no hay razones para reírse de nada. Porque no hay criterios que permitan distinguir los hechos consumados como paranormales o subnormales de los hechos exigidos, como normativos. Lo contrario del ridículo no sería algo paranormal o subnormal, algo fuera de lo normal o por debajo de lo normal. Lo contrario del ridículo sería algo muy por encima de lo normal. Es decir, una conducta hipernormalizada. Que si también la exageramos mucho puede incurrir también en alguna forma de ridículo porque se situaría fuera de lo normal, por un extremo superior, si queremos. No tanto por incurrir en una subnormalidad, algo que está por debajo de lo normal, como por incurrir en una supernormalidad, en una hipernormalidad, que por otro lado también estaría fuera de lo normal, fuera del estándar, fuera de los hechos exigidos convencionalmente, fuera de los hechos exigidos normativamente. Eso es el ridículo. Algo inofensivo, algo inocuo, algo que no exige ser combatido porque resulta intrascendente y por otro lado es algo que caracteriza a personas débiles, a personas vulnerables, a personas que por determinadas limitaciones de tipo físico, de tipo psicológico o de tipo intelectual no pueden alcanzar el cumplimiento de determinados hechos exigidos, de determinados hechos que la razón común, la razón no es común o no es, porque no hay razones particulares, la razón comúnmente compartida, valga toda esta redundancia, todo este pleonasmo, exige. Es decir, alguien incurre en el ridículo cuando protagoniza una serie de hechos que por deficiencias físicas, intelectuales o psicológicas, no le permiten comportarse como la sociedad exige que se comporte. Es decir, alguien incurre en ridículo cuando protagoniza o consuma unos hechos que están por debajo o fuera de los hechos exigidos. Y ese desajuste entre los hechos exigidos y los hechos consumados provoca un efecto ridículo. ¿Por qué? Pues porque la persona resulta inofensiva, porque resulta vulnerable, resulta débil y porque no es capaz de ser consciente del ridículo que protagoniza. Por esta razón, con frecuencia, las personas ridículas, insisto, suelen ser personas poco informadas intelectualmente de que lo que están haciendo está fuera de lugar o porque poseen un defecto físico, una limitación física que en sociedades crueles las ha convertido en objeto de burla. Téngase en cuenta que mucha de la literatura de Quevedo está construida sobre la ridiculización del ser humano. Por eso hemos dicho en muchos casos que la literatura cómica, en lugar de comprender al ser humano en sus limitaciones, lo que ha hecho ha sido convertir al ser humano en objeto de burla por sus limitaciones. Cervantes no hace esto. No es que yo quiera salvar aquí a Cervantes. Es que Cervantes se apiada del ser humano. Cervantes utiliza las formas de la materia cómica para hacer comprensible al ser humano en sus formas de conducta. Sin embargo, otros autores, como es el caso de Quevedo, utilizan las formas de la materia cómica para ridiculizar al ser humano y para burlarse del ser humano. De hecho, la mayor parte de la literatura cómica en general y del teatro en particular, del teatro cómico en particular, no es más que el uso de lo cómico para ridiculizar al ser humano, para degradar al ser humano, para burlarse del ser humano en muchas de sus formas de conducta y de comportamiento, en lugar de tratar de hacer comprensible esas formas de comportamiento en las que incurre el ser humano. ¿Por qué razones el ser humano resulta ridículo? Es algo que sí se plantea Cervantes, pero que, sin embargo, la mayor parte de los autores no se han planteado nunca. Simplemente subrayan los aspectos ridículos del ser humano para condenarlo, para burlarse de él y para condenarlo en nombre de una disidencia frente al grupo. Es decir, el feminismo trata de ridiculizar a los que no piensan como él. El nacionalismo trata de ridiculizar a los que no piensan como él. La derecha trata de ridiculizar a la izquierda. La izquierda trata de ridiculizar a la derecha. Eso es algo que el humor, sobre todo televisivo, el humor de los programas de televisión, el humor postmoderno, es muy común. Es decir, se hacen chistes de hombres, de mujeres, de blancos, de negros, de políticos de izquierda, de políticos de derecha. Es decir, chistes que la inteligencia humana tiene que proscribir de alguna manera. Porque, vamos, son chistes muy malos. Y, a título personal, a mí me repugnan explícitamente. Pero no siempre ha ocurrido así. Luego, incurrimos también en los extremos opuestos. Es decir, en llegar a situaciones en las que la risa, en todos sus aspectos, está absolutamente proscrita. ¿Por qué razón? Porque lo que se proscribe no es tanto la risa, sino la causa que la provoca. Y la causa que provoca la risa es identificar un desajuste entre los hechos consumados, como insuficientes o incorrectos, y los hechos exigidos. Entonces, en una sociedad perfecta, no se puede permitir que circule la gente por ahí, protagonizando hechos no autorizados. Hechos consumados de manera deficiente o de manera insuficiente. Que es lo que exige lo políticamente correcto. En definitiva, uno no se puede reír de nada. Es decir, en una sociedad que no es que haya perdido el sentido del humor, es que lo ha proscrito, es que lo ha prohibido en este sentido. Bien, Don Quijote es el personaje más ridículo de la novela. En muchos aspectos. Pero también es el más digno en muchos otros aspectos. ¿Por qué es ridículo Don Quijote? Quiero citar aquí unas palabras de Emilio Martínez Mata, cuando dice lo siguiente. Cito a Emilio Martínez Mata. Don Quijote es, desde el inicio del libro, una caricatura de un caballero. Una caricatura de un caballero andante. Exactamente. Ya hemos definido antes lo que es la caricatura. Es una expresión verbal o iconográfica sintética de determinadas circunstancias. Estamos grabando la clase. Tenía abogados aquí. ¿Tienes clase? No me he. Pero tengo yo la clase aquí ahora. Esta no es la C5. Ajá. ¿No es la C5, este aula? Es la C5. ¿Es que tengo clases aquí? Yo creo que tengo... Pero acabo de comprobarlo. Oiga, estoy equivocada, perdona, eh. No, no te preocupes. Pero es que es rarísimo. Es la C5, pero yo estoy grabando la clase y no hay nadie en clase. Pero bueno. ¿Sabes? Pero yo trabajo igual. ¿Qué hago lo de hecho aquí? Y que no lo puedo reconectar aquí, es oscuro. ¿Puedo ver, tío, que pongo aquí? No, pero pone C5. Pone la clase que yo tengo, sí. Bueno. Vale, ¿estás seguro, sí? Sí, sí, totalmente. Claro. Bueno. Venga, hasta luego. Bueno, seguimos con la grabación que no vamos a borrar para demostrar que aquí hay un directo permanente. Decía que Emilio Martínez Mata, en sus interpretaciones sobre el Quijote, advierte que Don Quijote, el personaje protagonista de la novela, es una auténtica caricatura. Es una auténtica caricatura de un caballero andante. Es el personaje caricaturesco de una novela de caballerías. Y decíamos que la caricatura es precisamente la expresión, sea verbal, sea iconográfica, sintetizada de un conjunto de características que se presentan exageradas, se presentan deformadas, se presentan intensificadas, para, con frecuencia, bien ridiculizar a alguien, o bien señalar determinados aspectos relativos a múltiples formas de la materia cómica. En este caso, el ridículo. En este caso, la que aquí apuntamos no solo es lo grotesco, sino también es el ridículo. Piénsese que la imagen tradicional de Don Quijote, cuando lleva en su cabeza una vacía de barbero, que él considera que es un yelmo de mambrino, sería equivalente hoy día a encontrarse a alguien con una vacinilla en la cabeza, dando una vuelta por la calle principal de una ciudad, por ejemplo. Es ridículo. Entonces, dice Emilio Martínez Mata, Don Quijote es desde el inicio del libro una caricatura de un caballero, por la edad, un anciano para la época. Don Quijote tiene entonces unos 55 años. El caballo, solo piel y huesos, rocinante. La grotesca armadura. Emilio Martínez Mata habla aquí precisamente de lo grotesco relativo a la armadura, claramente anticuada y más propia de un carnaval que de otra cosa. La celada, el casco del caballero, la había compuesto sirviéndose de un morrión, un casco de arcabucero absolutamente inapropiado para un caballero y papeles encolados. Quiero decir, es la imagen claramente de una auténtica caricatura con unos componentes ridículos y grotescos. Es decir, es de ahí el tema de la sesión que aquí estamos dando a pupitres vacíos, pero que eso no aminora la moral del profesor. Entonces, evidentemente, como he dicho antes, el ridículo es una experiencia cómica cuyos contenidos se perciben y se interpretan como ajenos a lo normativo, como ajenos a lo convencional y como totalmente inferiores a lo normativo, a lo convencional, a los hechos exigidos, porque se exigiría de un caballero andante una indumentaria muy diferente a la que tiene Don Quijote. Pero es que, además, en la época en la que actúa Don Quijote ya no hay caballeros andantes y, aunque los hubiera, no irían vestidos de forma tan ridícula. Con lo cual, Don Quijote es un cúmulo de ridiculeces, de expresiones grotescas y de una caricatura de un auténtico caballero andante en ese terreno. De tal manera que la idea de razón, la idea de norma, la idea de logos que definiría un caballero andante es algo que no tiene nada que ver con Don Quijote, porque Don Quijote no es que se sitúe al margen de lo que es un auténtico caballero andante, es que está muy por debajo de él en todos los aspectos, como acaba de aducirse, por razones de edad, por razones de indumentaria, por razones de complementos de su caballo, no tiene nada que ver con el de un caballero andante. Es decir, lo ridículo, insisto, es una forma y una materia profundamente devaluadas respecto a unos hechos exigidos y exigidos en nombre de la razón, en nombre de un normativismo, en nombre de unas convenciones. Por lo tanto, insisto, lo ridículo es una degradación de lo normativo, es una devaluación de lo normativo, es algo que está por debajo de la normalidad. Lo ridículo es una expresión de subnormalidad o de paranormalidad conforme a unos hechos exigidos y definidos desde criterios racionales y lógicos, impuestos además socialmente, porque esto tiene una imposición social, es el resultado de una imposición social. Es algo ajeno a la razón, es algo que está por debajo de la razón exigida, que está al margen de la razón. Por eso digo es una paranormalidad o una subnormalidad, está al margen de la razón exigida o por debajo de la razón exigida. Lo ridículo no pertenece a lo respetable, lo ridículo es algo que no suscita respeto, no infunde respeto, así como lo grotesco sí puede infundir respeto, es decir, Maritornes puede infundir respeto en un ser humano capaz de apiadarse de ella, pero lo ridículo en principio no infunde ese respeto, no infunde respeto en el espectador, es algo ridículo, algo ridiculizable, no tiene la menor consideración de respeto por parte del que lo contempla y por otro lado, insisto, está totalmente por debajo al margen de la razón normativa, pero insisto, para que una sociedad pueda percibir como ridículos determinados hechos, tiene que tener definidos con mucha claridad los valores y los contravalores que permitirían codificar a lo ridículo como algo de hecho que está por debajo de los valores exigidos por debajo o al margen de los valores exigidos pero ya digo cuando una sociedad no tiene los valores definidos pues un profesor ignorante no se percibe como ridículo un profesor estrafalario no se percibe como ridículo y esto es la demostración más evidente del tipo de sociedad en la que estamos de hecho el sentido del ridículo el sentido del humor el sentido de lo grotesco lo caricaturesco el escarnio el sarcasmo la ironía las formas de la materia cómica en general determinan el grado de racionalismo del que dispone una sociedad las formas de la materia cómica en general la experiencia cómica y las formas de materializar esa experiencia cómica determinan el grado de razón el grado de racionalismo del que dispone naturalmente una sociedad paralelamente tras este texto que hemos citado de Cervantes vamos a citar otros paralelamente lo grotesco se caracteriza también porque no tiene un referente estable ni tiene tampoco un significado estable lo grotesco es más bien una proyección de referentes una proyección de significados y de sentidos sobre prácticamente la totalidad de cuanto existe ¿por qué? pues porque todo lo que existe en un momento dado puede ser objeto de risa y a la vez puede estar relacionado constantemente dialécticamente circularmente retroalimentadamente con algo que es incompatible con la risa en este sentido insisto lo grotesco no tiene un significado estable tienen significados constantemente cambiantes porque se puede aplicar a cualquier relación nueva que aparezca a cualquier término nuevo que aparezca y que el arte o la realidad no artística ponga en circulación es decir lo grotesco no tiene un contenido exclusivo y excluyente sino que tiene un contenido que puede proyectarse sobre casi todo lo que existe porque la característica de lo grotesco en definitiva es lo recurrente es decir lo grotesco puede ser un recurso que esté presente allí donde menos lo sospechamos que aparezca es decir cualquiera de nosotros puede convertirse en un momento dado en una criatura grotesca otra cosa es que lo conviertan los demás a través de memes o de caricaturas y que uno no lo sea eso ya depende de muchas cosas pero es muy fácil incurrir en desarmonía en equilibrio en heterodoxia en paranormalidad en anomias en todo tipo de deformaciones que nos permitan establecer con un ser humano una comparación faúnica floral arquitectónica insistiendo en lo deformante insistiendo en lo extraordinario incluso en lo sobrenatural también en algo macabro estrafalario degradante inarmónico desequilibrado etcétera es decir los contrastes dialécticos son la esencia que define la experiencia grotesca es decir que nos conducen de la comedia a la tragedia de la risa al horror del entusiasmo al desagrado más violentos y más concentrados es decir esta anomalía esta compatibilidad de lo incompatible esta justaposición dialéctica este circularismo de lo insoluble en lo uno y lo otro que mutuamente se está retroalimentando es la esencia insisto de lo grotesco algo que el romanticismo consideró que era lo más valioso del arte lo más valioso de la obra del arte de la obra de cualquier obra de arte pero claro siempre con un anclaje en la realidad por eso hemos dicho antes y hay que insistir en esto que lo grotesco es una de las formas de la materia cómica más materialistas de todas las que hay porque de ninguna manera está dispuesto a prescindir de la realidad que hace posible la deformación de la imagen psicológica que se tiene de la realidad y esto es absolutamente fundamental es decir la realidad y la materialidad del mundo proporcionan a lo grotesco su mayor potencia su mayor fuerza expresiva es decir en ese sentido el arte es una deformación de aquellos aspectos de la realidad sobre los que se trata de proyectar una experiencia cómica que no se agota en la comicidad sino que va acompañada siempre va contrapunteada va siempre acompañada del contrapunto de una experiencia pues violenta agresiva inquietante preocupante e incluso también horrorosa o maléfica según se pretenda ver pero lo grotesco se comprende siempre como algo real y material como algo que tiene una causa real y material no como algo que se sitúa en la metafísica o en lo exclusivamente imaginario o en lo sobrenatural excluido de la realidad no, no lo grotesco forma parte de la vida es algo con lo que uno se puede encontrar en el curso del día en el curso de la vida constantemente en este sentido si nosotros por ejemplo recordamos el episodio en el que volvemos a Maritornes Don Quijote y Maritornes tienen un encuentro porque Don Quijote aborda a Maritornes de alguna manera es una situación de acoso hoy diríamos que es una situación de acoso sexual la que Don Quijote protagoniza con Maritornes o por mejor decir la que protagoniza Alonso Quijano con Maritornes en ese punto el Quijote invita a percibir en este caso lo grotesco las anomalías de lo grotesco bajo la forma de la experiencia cómica porque si la escena en la que Don Quijote aborda a Maritornes probablemente con pretensiones sexuales no estuviera envuelta de una experiencia cómica sería una experiencia sería un relato sería un pasaje inasumible para los simpatizantes y para los defensores de Don Quijote porque este es probablemente el pasaje del Quijote en el que Alonso Quijano cae más bajo que nunca es decir tras la descripción que hemos visto de Maritornes que es una mujer totalmente desafortunada desde un punto de vista físico totalmente maltratada tuerta de un ojo con otro ojo lesionado con su cuerpo maltratado por múltiples trabajos y múltiples circunstancias pues en este contexto hace de prostituta en una venta de la mancha y Don Quijote en un momento dado tienta los servicios de esta mujer en una situación profundamente grotesca ridícula y caricaturesca que si no fuera por la experiencia cómica sería una experiencia un relato indigerible inasumible para alguien que tuviera por Don Quijote un mínimo de respeto porque aquí Alonso Quijano se degrada extraordinariamente se degrada hasta un punto que un lector que termine la segunda parte del Quijote no querría reconocer en ella a este Alonso Quijano vamos a leer el pasaje y vamos a analizarlo críticamente el pasaje dice así es el pasaje del capítulo 16 de la primera parte dice así habla de Maritornes la asturiana que toda recogida y callando iba con las manos delante buscando a su querido había concertado una cita con un arriero es decir Maritornes había concertado una cita prostibularia con un arriero y en busca del arriero durante la noche topó con los brazos de Don Quijote el cual la asió fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí sin que ella osase hablar palabra la hizo sentar sobre la cama es decir la cogió con fuerza y la hizo sentarse sobre la cama en la que él estaba tentóle luego la camisa y aunque ella era de arpillera a él le pareció ser de finísimo y delgado zendal es decir lleva a cabo tocamientos diríamos hoy traían las muñecas unas cuentas de vidro de vidrio de cristal pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales los cabellos que en alguna manera tiraban a crines él los marcó por hebras de lucísimo oro de arabia cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía como se observa el pasaje cervantino está presentando claramente una caricatura dialéctica entre la realidad que es de lo más bajo que puede haber y el idealismo de don quijote que está interpretando y enalteciendo idealizando esta realidad conforme al código de los libros de caballerías y de toda la literatura del renacimiento es decir hay un contraste hay un contraste y un enfrentamiento dialéctico que es absolutamente incompatible absolutamente irresoluble porque estamos entre el asco y el idealismo estamos entre la bajeza y el paraíso y prosigue y el aliento que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada es decir la alitosis de maritornes la fetidez de la boca de maritornes es asquerosa completamente pero sin embargo a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático pido al oyente que tenga en mente esta percepción que del olor recibe don quijote porque más adelante vamos a tener otra cita con el olfato de don quijote que nos va a situar en un contexto muy distinto entonces la alitosis de maritornes la fetidez del aliento de maritornes que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada a él a don quijote le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo lo que había leído en sus libros de caballerías de la otra princesa que vino a ver el malferido caballero vencida de sus amores con todos los adornos que aquí van puestos y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que aquí dice el pobre hidalgo no el caballero andante es decir Alonso Quijano que el tacto ni el aliento ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura realmente Alonso Quijano nunca ha caído tan bajo como en esta secuencia como en esta situación porque la pregunta es la siguiente el comportamiento en este caso de Alonso Quijano y de don quijote que son la misma persona se debe a la locura de don quijote o se debe a la impudicia sexual de Alonso Quijano es lo que yo plantearía aquí antes de dar una respuesta y a la siguiente pregunta ¿cómo interpretar este paisaje entre don quijote y maritornes? ¿don quijote actúa aquí movido por su locura o quien actúa aquí es Alonso Quijano movido por una impudicia sexual por un impulso impúdico y sexual hacia una mujer que es lo más degradante físicamente que hay en ese contexto ejerciendo además una prostitución que siempre ha sido considerada tradicionalmente como degradante bien ¿es una locura o es un impulso sexual? bien la impresión la respuesta que yo doy a esto es que se trata de un impulso sexual de Alonso Quijano preservado salvaguardado por la locura de don quijote es decir que aquí la locura de don quijote sirve una vez más para salvar una situación muy desafortunada en la que incurre Alonso Quijano de la misma manera que dice bueno como está loco ha liberado a los galeotes pues como está loco pues solo un loco puede identificar en un cuerpo humano como el de Maritornes pues la figura de una princesa evidentemente pero tal vez detrás de la locura de don quijote lo que está es operando actuando el impulso sexual la impudicia sexual de un Alonso Quijano de hecho el narrador no pierde de vista no habla del caballero andante habla de la ceguedad del pobre hidalgo la ceguedad del pobre hidalgo podía hablar de la ansiedad sexual del pobre hidalgo pero probablemente los que simpatizan con con don quijote pues no querrán ver a don quijote como un salido sexual ¿no? en definitiva pero lo cierto es que aquí es lo que hay lo que ocurre es que la locura de don quijote sirve de preservativo vamos a decirlo así con un hipalaje muy repelente sirve de preservativo a la impudicia sexual y a la a la bajeza sexual porque es una bajeza sexual en la que en la que incurre Alonso Quijano es una degradación por maritornes que es impresionante cae muy bajo pero lo cómico disimula la degradación sexual que protagoniza que protagoniza Alonso Quijano envuelto en la figura de don quijote claro los contrastes dialécticos del pasaje son inmensos porque la psicología de don quijote el m2 de don quijote lleva a convertir una realidad horrible en una imaginación en una realidad totalmente imaginada en una imaginación superlativa y galopante en este contexto es decir que el m2 de don quijote convierte el m1 que es la realidad en un m3 que es el de los libros de caballerías que no tiene ningún fundamento en el contexto en el que don quijote se encuentra más que su propia retórica y su propia verbosidad que en absoluto sirve para seducir a maritornes en ningún punto es decir que la ontología la ontología de la locura de don quijote será cada vez más irónica mejor diseñada y menos degradante pero es que en este episodio es muy irónica está diseñada sobre todo para ser degradante y deja a Alonso Quijano en un muy mal lugar en una muy mala posición que irá cambiando a lo largo de la novela a medida que avanza la novela estamos en el capítulo 16 es decir nos queda todavía toda la primera parte y los 72 capítulos de la segunda parte los 52 que tiene la primera parte y los 72 creo que tiene la segunda parte en este sentido insisto la conciencia de don quijote devora y enaltece una realidad física idealizándola extraordinariamente idealizando totalmente esa realidad física con todas las consecuencias degradantes de esa realidad en la que está implicado pero según el código idealista de los libros de caballerías es decir que una vez más Cervantes se burla de los idealistas es decir el idealismo solo conduce a la chifladura a la locura a la degradación en definitiva bien otro pasaje donde lo lo ridículo y lo grotesco alcanzan una expresión manifiesta en el en el quijote es el pasaje que viene a continuación de la batalla esa imaginaria batalla que don quijote mantiene con las ovejas y los carneros don quijote embiste a una serie de ovejas y carneros lo mata a varios de ellos y los pastores con unas ondas lanzan a don quijote unas piedras que le dan en la cara y le rompen varios dientes de la boca entonces en un momento dado don quijote pide a sancho que mire a ver cómo tiene la boca cómo tiene la garganta y en ese contexto lo que se produce simplemente es una escena muy grotesca en la cual don quijote vomita sobre sancho el bálsamo de fierabrás y sancho asqueado vuelve a vomitar lo suyo sobre don quijote de manera que quedaron entrambos como de perlas como dice el propio cervantes esta es una escena terriblemente grotesca y degradante del capítulo 18 de la primera parte también muy tempranamente que el narrador expone en los siguientes términos llegóse sancho tan cerca mirando la boca de don quijote que casi le metía los ojos en la boca fíjese el efecto caricaturesco que tiene esto casi le metía los ojos en la boca esto es muy quevedesco muy desperpento incluso de vallinclan muy de goya de saturno devorando a sus hijos llegóse sancho tan cerca de la boca de don quijote que casi le metía los ojos en la boca y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo de fiera bras en el estómago de don quijote y al tiempo que sancho llegó a mirarle la boca arrojó de sí más recio que una escopeta cuanto tenía dentro y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero santa maría dijo sancho y qué es esto que me ha sucedido sin duda este pecador está herido de muerte pues vomita sangre por la boca bueno lo que salió de esa boca de don quijote sabe dios porque después de la pedrada que le rompieron varios dientes y lo que tenía en ese estómago pero reparando un poco más en ello echó de ver en la color sabor y olor que no era sangre sino el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber es decir una pocil gallada impresionante y fue tanto el asco que tomó que revolviéndosele el estómago vomitó las tripas sancho vomitó las tripas sobre su mismo señor y quedaron entrambos como de perlas esta es una de las imágenes más degradantes en las que grotescamente caricaturescamente ridículamente se ven envueltos tanto don quijote como sancho hasta tal punto que después de esta situación sancho entra en depresión sancho se deprime y es cuando don quijote le dice que se anime dice sábete sancho que no hace no es no es un hombre más que otro si no hace más que otro trata de animarlo de nuevo trata de recuperar el ánimo para sancho pero es uno de los episodios más grotescos y ridículos y caricaturescos del quijote otro de los episodios también muy grotescos que se dan en el quijote y muy caricaturescos y también ridículos es el de los batanes durante la noche sancho ante los batanes ante el ruido terrible de los batanes que todavía ellos no saben que son batanes se atemoriza tanto que es cuando se hace vamos de feca sobre sí mismo y don quijote lo percibe la situación es la siguiente hay que leerla hay que citar al narrador hay que citar a cervantes si la escena tiene la gracia que tiene no es por lo que ocurre sino por cómo el narrador cuenta lo que ocurre porque la gracia está en el lenguaje no en los hechos en este punto los hechos no tienen ninguna gracia en definitiva la gracia está en la forma en que cervantes los cuenta y los cuenta de esta manera en esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía o que sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas o que fuese cosa natural que es lo que más se debe creer a él le vino en voluntad a sancho y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no sabe apartarse un negro de uña de su amo pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible y así lo que hizo por bien de paz fue soltar la mano derecha que tenía sida el arzón trasero con la cual bonitamente y sin rumor alguno le soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían sin ayuda de otra alguna y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grillos quiere decir que se bajó los calzones a la altura de los tobillos se agachó se acercó lo que más lo más que pudo a don quijote y en ese momento defeca es decir que sancho se pone a defecar lo más pegado a don quijote y lo más agachadito tras esto alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entre ambas posaderas que no eran muy pequeñas hecho esto que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia le sobrevino otra mayor que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido pero aquí hay que tener en cuenta una cosa es de noche están atemorizados por un inmenso ruido que están oyendo que es el ruido de los batanes ellos todavía no saben que el ruido que se produce tan terrible tan intenso tan atronador es un ruido ensordecedor es de batanes es decir estamos en una escena en la que hay un ruido absolutamente ensordecedor de batanes pero en medio de ese ruido ensordecedor de batanes Sancho sabe que no puede defecar sin hacer un ruido capaz de competir con el ruido de los batanes con lo cual imaginemos el ruido que puede hacer Sancho al defecar que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía para evitar hacer un ruido que fuera tan ensordecedor como el de los batanes pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo al cabo vino a hacer un poco de ruido pero como sería el poco de ruido que fue oído por el ruido ensordecedor de los batanes es que aquí la ironía del asunto y lo grotesco del asunto hay que decirlo claramente es que Sancho cagando hace más ruido que los batanes golpeando bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo oyólo Don Quijote y dijo o sea en medio del ruido de los batanes Don Quijote oye el ruido de la defecación de Sancho ¿qué rumor es ese? rumor lo llama ¿qué rumor es ese Sancho? y Sancho responde no sé señor respondió él alguna cosa nueva debe de ser que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco tornó otra vez a probar ventura es decir repite Sancho y sucedióle también que sin más ruido ni alboroto que el pasado se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado más como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos y aquí hago una apelación recordemos que recientemente el sentido del olfato de Don Quijote era muy extraño porque dos capítulos antes el sentido del olfato de Don Quijote le hacía percibir la halitosis de Maritornes como ámbar de Arabia y ahora resulta que el sentido de Don Quijote del olfato de Don Quijote es tan vivo como el de los oídos hombre aquí el narrador nos está tomando el pelo o sea hace dos capítulos la fetidez del aliento de Maritornes tenía el sabor del ámbar de Arabia y ahora resulta que los excrementos de Sancho ¿verdad? despiertan el olfato tan vivo de Don Quijote como el de sus oídos hombre el narrador nos está tomando el pelo claramente ¿no? claramente nos está tomando el pelo la locura de Don Quijote es una ficción es un invento completo pero ¿quién se puede creer la locura de Don Quijote? pero si el narrador mismo lo está diciendo Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos vale tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos pero dos capítulos antes dice y el aliento de Maritornes que sin duda alguna olía ensalada fiambre y trasnochada a él Alonso Quijano le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático bueno hombre a tomar el pelo a otra parte ¿no? con esto más como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos y Sancho estaba tan junto y cosido con él que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro apretándolas entre los dos dedos y con tono algo gangoso dijo pareceme Sancho que tienes mucho miedo si tengo respondió Sancho mas en que lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca en que ahora más que nunca hueles y no ámbar respondió Don Quijote claro esto a Don Quijote no le hizo gracia no le gustó al lector del Quijote le hace mucha gracia y el narrador también pero a Don Quijote no entonces note la fuerza de la ironía es decir la defecación de Sancho es más ruidosa que los golpes ensordecedores de los batanes luego como sería la defecación de Sancho como truenos vamos y Don Quijote que identifica la halitosis de Maritornes aquí resulta como perlas de Arabia verdad pues aquí resulta que como ámbar de Oriente verdad pues aquí identifica los excrementos de Sancho como lo que realmente son por lo tanto vamos lo grotesco queda claro que nos cita con la realidad inefectiblemente entonces Don Quijote le dice retírate tres o cuatro pasos allá amigo dijo Don Quijote todo esto sin quitarse los dedos de las narices imaginemos la gracia de la situación y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía es decir que Don Quijote no juega a ser un puerco esta gracia no le hace gracia este chiste no le hace gracia en absoluto en ese punto pero queda claro queda claro que el narrador es un cínico cuando en unos casos el aliento de Maritornes se registra cínicamente y en otros casos la fetidez de Sancho no en ese contexto entonces esto es una engañifla completa la literatura es una trampa para el que no sabe razonar otro personaje terriblemente grotesco del Quijote es Sansón Carrasco Sansón Carrasco el llamado bachiller Sansón Carrasco es el personaje ridiculizado no solo por el narrador sino también por el propio Don Quijote el narrador dice de Sansón Carrasco lo siguiente era el bachiller aunque se llamaba Sansón cosa ya ridícula porque Sansón vamos y es una especie de troglodita aunque se llamaba Sansón no muy grande de cuerpo aunque muy gran socarrón de color macilenta pero de muy buen entendimiento tendría hasta 24 años cari redondo de nariz chata y de boca grande es decir de nuevo la caricatura intensifica sintéticamente iconográficamente verbalmente una serie de rasgos que exageran que deforman las cualidades interiores del personaje color macilento más ancho que alto es decir oblongo más rectangular en plan tapón configuración como monipodio en Sevilla una configuración propia de tapón más ancho que alto tendría hasta 24 años de cara redonda cari redondo de nariz chata y de boca grande es decir una cosa deformada no vamos a comparar a este personaje con nadie porque lo políticamente correcto nos lo impide pero la mente con libertad puede identificar siempre a un cari redondo de nariz chata y boca grande señales todas ellas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas como lo mostró en viendo a don Quijote poniéndose delante de él de rodillas diciéndole empieza a decir aquí un montón de tonterías pero es evidente que don Quijote le devuelve todas las pullas porque don Quijote se refiere a él en los siguientes términos oh inaudito bachiller Sansón Carrasco perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las escuelas almanticenses columna de las letras y vaso de las ciencias y palma eminente de las buenas libertad y liberales artes es decir con este estilo tan pomposo tanto Sansón Carrasco como Alonso Quijano se están lanzando pullas mutuamente el uno contra el otro llamar a uno perpetuo trastulo y regocijador de los patios trastulo es llamar a alguien una persona que sirve para hacer el payaso que sirve para entretener y para que los demás se burlen de él es decir como el típico graciosillo del grupo el típico graciosillo de Youtube el que sube los vídeos a Youtube para hacer gilipolleces y payasadas pues Youtube tiene muchos trastulos como los tiene la vida real entonces el trastulo no es más que eso es el pasatiempo que ve la gente es un personaje reducido a un juguete a un pasatiempo a un fantochillo a un estupidillo un gilipollas en una palabra que de estos insisto hay muchos en la vida real y por supuesto en Youtube y en todas partes entonces esto es estos son los términos en los que Don Quijote se refiere al bachiller Sansón Carrasco en contrapartida a los términos que el bachiller Sansón Carrasco utiliza para referirse a Don Quijote es decir el bachiller Sansón Carrasco es un personaje infidente por excelencia como le dedicó tantas páginas a Valle Arce al personaje infidente en el Quijote y sobre todo al narrador infidente y también al propio Sansón Carrasco cuando dice todo lo prometió Carrasco y no cumplió ninguna de sus promesas pero Carrasco es un impostor es el personaje es el personaje que disfrazado del caballero de la blanca luna vence a Don Quijote en las playas de Barcelona y le obliga a volverse conforme a los códigos de la caballería andante a su aldea y morir allí recuperando después la cordura Don Quijote no se permite morir locamente sino que muere conforme al racionalismo teológico y antropológico de su tiempo de tal manera que a pesar de que Sansón Carrasco dice de la primera parte del Quijote convirtiéndose en una especie de crítico literario lúdicamente de la primera parte del Quijote dice no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico dice Sansón Carrasco de la primera parte del Quijote esto ya el hecho de que lo diga un personaje como Sansón Carrasco ya cuestiona que sea cierto es decir basta que alguien diga alguien que no es fiable diga alguien que no tiene palabra diga que en la primera parte del Quijote no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico basta para suponer que esto sea falso por lo tanto el propio narrador del Quijote al poner en boca de personajes fraudulentos falsarios impostores socarrones cínicos este tipo de afirmaciones está diciendo que en efecto hay lo contrario de lo que se dice esto es una ironía manifiesta una ironía manifiesta donde el sentido literal y el sentido intencional difieren explícitamente difieren explícitamente socarrón famoso eso es lo que es Sansón Carrasco un socarrón famoso un trastulo un gilipollas en una palabra pero representa claramente el ejemplo de lo grotesco vamos a otro ejemplo vamos a otro ejemplo de lo grotesco el encuentro de Don Quijote y Sancho con las tres labradoras a las afueras del toboso es el ejemplo más vivo de lo grotesco en el Quijote así lo señaló Auerbach en sus comentarios al Quijote en su interpretación al Quijote si Sansón Carrasco tenía el rostro cari redondo la nariz chata y la boca grande las tres labradoras van a compartir también esta caricatura facial esta configuración facial esta expresión grotesca de su rostro y basta recordar el pasaje donde así se citan es el capítulo 10 de la segunda parte el capítulo 10 de la segunda parte dice a esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos desencajados nótese de nuevo la caricaturización con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora es una labradora que viene de hacer labores de campo y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro curiosamente a Maritornes la identificaba con una princesa pero aquí ve lo que hay porque era cari redonda y chata de nuevo cari redonda y chata de nariz chata estaba suspenso y admirado sin osar desplegar los labios las labradoras estaban a sí mismo atónitas viendo aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas que no dejaban pasar adelante a su compañera la boca grande la nariz chata la cabeza redonda los dientes ralos y separados que son rasgo incluso de lujuria de degeneración sexual como es el caso de la comadre de Bath en los cuentos de Canterbury que también tenía los dientes picados separados y esa configuración claro identificar semejante referente humano con Dulcinea es lo más grotesco que puede haber porque el desajuste entre los hechos exigidos a una princesa como Dulcinea y los hechos consumados en la cara redonda y chata de una labradora físicamente deforme pues provoca naturalmente una experiencia cómica donde la risa ocupa un protagonismo que también es incompatible con la burla que se está haciendo de estas tres mujeres evidentemente era cejijunta y la nariz algo chata la boca grande también como Sansón Carrasco pero colorados los labios los dientes que tal vez los descubría mostraban ser ralos es decir picados rotos y no bien puestos aunque eran blancos como unas peladas almendras es decir no estamos hablando de las perlas de oriente unas peladas almendras la misma imagen de lo grotesco se va a dar cuando se mencione a Altisidora en un momento dado se dice dice Altisidora de sí misma y aunque mi boca y aunque es mi boca guileña y la nariz algo chata ser mis dientes de topacios mi belleza al cielo ensalza es decir es otra imagen completamente grotesca de la belleza femenina es decir las tres labradoras por su lenguaje por su rostro y por su comportamiento exponen una dimensión grotesca de lo humano que es absolutamente incompatible con el idealismo caballeresco en virtud del cual Sancho Panza exige a Don Quijote que interprete la imagen de esas tres mujeres lo mismo va a ocurrir con la imagen de lo grotesco en el caso de una figura femenina que se va a que se llama la doncella perlerina y que ha suscitado muy poca atención por parte de los cervantistas aparece casi al final de la segunda parte del Quijote en el capítulo 47 de la segunda parte donde de nuevo la imagen femenina se presenta caracterizada de forma grotesca de forma deformada de forma caricaturesca en la misma línea que aquí estamos mencionando el ejemplo de Altisidora el ejemplo de las tres labradoras y en el caso de Sansón Carrasco también con esa cara redonda nariz chata boca grande es decir una cosa es perpéntica grotesca dice el narrador que presenta el personaje narrador que presenta esta doncella perlerina perlada dice así aunque si va a decir la verdad la doncella es como una perla oriental y mirada por el lado derecho parece una flor del campo por el izquierdo no tanto porque le falta aquel ojo que se le saltó de viruelas y aunque los hoyos del rostro son muchos y grandes dicen los que la quieren bien que aquellos no son hoyos sino sepulturas donde se sepultan las almas de sus amantes bueno esto es quevedo realmente esto es ya quevedo este es un pasaje totalmente quevedesco es decir que las lesiones cutáneas los poros los hoyos del rostro son muchos y grandes dicen los que la quieren bien que aquellos no son hoyos sino sepulturas donde se sepultan las almas de sus amantes pues esto remite naturalmente a enfermedades venéreas prostibularias incluso es tan limpia que por no ensuciar la cara trae las narices como dicen arremangadas que no parece sino que van huyendo de la boca y con todo esto parece bien por extremo porque tiene la boca grande y a no faltarle 10 o 12 dientes y muelas es decir casi todos la mitad pudiera pasar y echar raya entre las más bien formadas entre las más bien formadas de los labios no tengo que decir porque son tan sutiles y delicados que si se usaran aspar labios pudieran hacer de ellos una madeja pero como tienen diferente color de la que en los labios se usa comúnmente parecen milagrosos porque son jaspeados de azul y verde y aberenjenado es decir un esperpento completo esta es la doncella perlerina que no tiene nada de doncella ni de perla en definitiva como se aprecia claramente en el Quijote el despliegue de lo grotesco de lo caricaturesco y de lo ridículo suele ir con frecuencia muy ilvanado suele ir más estrechamente ilvanado que otras formas de la materia cómica que también están presentes es decir ninguna forma de la materia cómica se da de manera exclusiva y excluyente de las demás sino que están relacionadas en simplo qué con frecuencia donde hay presente una de las formas de la materia cómica están presentes otras aunque naturalmente siempre hay dos una dos o más que están más intensificadas que las demás pero no se dan de manera exclusiva o excluyente no se dan separadas unas de otras en este punto finalmente quiero concluir con la lectura de un pasaje en el que Sancho Panza de alguna manera subraya el ridículo de Don Quijote Don Quijote siempre está diciendo que todo el mundo se enamora de él que él como es tan hermoso tan guapo y tan atractivo pues que es irresistible a las mujeres entonces claro todas las mujeres no pueden más que enamorarse de él nada más verlo cuando es una cosa que mete miedo de lejos y de cerca más evidentemente es una cosa ridícula grotesca casi esperpéntica diríamos de hecho el pasaje que hemos leído aquí de la princesa Perlerina de la doncella Perlerina es casi un pasaje que vedesco es un pasaje propio del esperpento casi valleinclanesco ya dado en Cervantes lo que vedesco ya está presente en este pasaje cervantino y Sancho dice ¿cómo es posible que Altisidora que es una chavala joven una moza presuntamente guapa presuntamente luego no lo es tampoco tanto se puede enamorar de un viejo como usted le viene a decir una cosa esperpéntica como es usted es el mito del viejo que se enamora de la chavala joven y dice como en esa película que dicen bueno es que tú no eres un hombre de tus años no poco pero bueno siempre hay tontos que muerden esto dice Sancho a Don Quijote pero no puedo pensar qué es lo que vio esta doncella en vuestra merced que así la rindiese y avasallase qué gala qué brío qué don aire qué rostro que cada cosa por sí de estas o todas juntas la enamoraron que en verdad en verdad que muchas veces me paro a mirar a vuestra merced desde la punta del pie hasta el último cabello de la cabeza y que veo más cosas para espantar que para enamorar y habiendo yo también oído decir que la hermosura es la primera y principal parte que enamora no entiendo vuestra merced ninguna no teniendo vuestra merced ninguna no sé yo de qué se enamoró la pobre y Don Quijote lo que le viene a responder es lo de siempre tú en realidad no entiendes ni de los libros de caballerías ni del amor ni no eres capaz de comprender estas cosas pero yo en realidad soy una especie de superhombre y naturalmente vamos la belleza que tengo arrebata pues y cautiva a todas las mujeres es decir no se puede ser más ridículo en una palabra no se puede ser más ridículo no se puede ser más grotesco y no se puede estar más caricaturizado de lo que Cervantes ridiculizó caricaturizó y sometió a expresión grotesca a todos los idealistas insisto en que si las formas de la materia cómica cumplen algún objetivo en la literatura cervantina es precisamente ridiculizar a los idealistas burlarse de ellos y ofrecer naturalmente de ellos una imagen profundamente grotesca y caricaturizada de su idea de la realidad y de su forma de vida en la leche todo el mundo en la leche romántica y tal